Ese boema se llama Enmudecimos Y está dedicado a todas las mujeres de mi vida Y a todas las mujeres presentes Y con las que he tenido la suerte de coincidir acá en este festival Hay unas partes que son en Rarámuri Que es el idioma de uno de los pueblos originales que viven en Chihuahua En Chihuahua tenemos cuatro pueblos originarios Pero uno de ellos es el Rarámuri Entonces viene una estrofa en Rarámuri Inmediatamente leo yo en español Continúa en español y hay intervenciones del idioma Enmudecimos 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 Y con el silencio o la ausencia de ruido dejamos de existir Mudas nos quieren Mudas inertes y débiles Ignorándonos entre nosotras Adornos colgantes Campanas sin badajo Adoradoras de los aparatos De hablar de las pantallas A los escudos digitales A los teclados A las redes sociales En las que salvamos el mundo Nostálgicas Enmudecidas y tristes Nos soñaron rotas Divididas Desalmadas Quebradas Insensibles Compitiendo Una con la otra Otra contra una Nos diseñaron tan absurdas Tan falsas Tan ensimismadas Tan calladas Tan infinitas Tan llenas de compras De pagos De créditos Y plazos Hasta que un día A pesar De todo Despertamos Un despertar absoluto Apabullada de todo y de nada Un wake, 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 wake up Un wake up continuo Que es capaz de percibir a la otra Reconocer a la otra Escuchar a la otra Validar a la otra La otra La otra La otra que tanto nos había faltado Carajo Somos Miles de otras Otras Que resistiremos Las que horizontalizaremos La trenza Echi trenzi La comuna Echi napkaukame La trini Echi rarambri La autonomía Echi abonini Guaranocer Sin autómatas Sin ataduras Sin falsos tesoros Construiremos en el mismo idioma Sin murallas Y sin pasas Atenderemos Las miradas La ternura El amor Construiremos a partir de la palabra La caricia La sonrisa Los abrazos Y el amor Voces que truenan Vamos a avanzar Expandirnos en tierra Fuego, viento y mar No solo sobreviviremos Decidiremos vivir despiertas Viviremos necias Viviremos locas Viviremos escandalosamente Como altavoces Rugiendo desde adentro Jaguares Desde el centro Leonas Explotando Cada mañana Hasta que el sol prenda Cada piel en llamas Y alcanzará Juro que alcanzará la vida Para esperanzarnos Para darnos En un breve sonido En un corto momento En el que Aunque no te conozco Te busco Entre estas rimas Para gritarte Para decirte Ni mi huecare Te quiero Gracias